¿Por qué sería un reto el juego? Porque te hace pensar, hace como utilizar la lógica para poder pasar por la puerta. Es un reto para nosotros porque nos pone a prueba el pensamiento, la creatividad, la innovación, todo esto de investigar cómo vamos a seguir el otro nivel, investigar la manera de seguir avanzando en cada momento. Y por eso lo hacen un juego muy rico para la mente, para todas esas experiencias, porque nos están poniendo a prueba en cada momento. Yo, ¿qué es un reto para ti? Es un reto porque, la verdad, aquí jugamos con la imaginación. Aquí usamos, aquí estamos trabajando la mente en una especie de, ¿cómo decirlo? Una forma de buscar, de buscar salir.